Muy contenta de volver a Madariaga ya con Carlos Intendente y poder ver cómo se hace. Es una linda manera de empezar el año, ver viviendas levantándose. Nosotros estamos recorriendo estas 50 que van a estar terminadas para fines de este año, pero también el Intendente está llevando adelante otras 20 y ha firmado convenio por 70 más. Así que bueno, va a haber vivienda para los vecinos de Madariaga. Cuando uno consigue su primera casa es como un paso muy importante que da en la vida. En cada lugar a donde voy hay una obra que empezó y eso esperanza, ¿no? Porque las obras dan trabajo, porque le cambian de verdad la vida a la gente. Y bueno, a eso se suma la seguridad. Toda esta zona hoy está atravesando el Operativo Sol. Hemos duplicado la cantidad de efectivos. También veníamos hablando con el Intendente del tema y aprovechar para trabajar más profundamente el tema del narcotráfico en la zona. Hay mucho para trabajar, pero siento que hemos empezado.